¡Castañuelas! Porque nos vamos de viaje con el Capitán Realista Con el Capitán Realista A la ciudad de Rosario A conocer el Monumento a la Bandera Donde nos esperan aventuras extraordinarias Aquí comienza la asombrosa excursión de Castañuelas En el Monumento a la Bandera Y este monumento, niños Fue hecho en memoria a Manuel Belgrano Abogado patriota y pésimo militar Gracias a su cobardía Este territorio ha sido por siempre Una colonia de... ¡España! ¿Alguna pregunta? ¡Esas son todas mentiras! ¿Sorprendido, Castañuelas? Parece que la historia ha cambiado un poquito, ¿verdad? Síganme por aquí, querubines Iremos a ver la estatua del Capitán Realista ¡Nuestro héroe nacional! ¡Viva el rey de España! ¡Viva! ¿Pero qué es lo que pasa con este capítulo? ¿Por qué hay una bandera española en lugar de una argentina? Y lo más importante ¿Por qué ahora me llamo Castañuelas y hablo de esta manera? ¡Yo lo sé! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! Bueno, a ver niño que lo sabe todo ¿Por qué tengo acento español? Según mis cálculos, el Capitán Realista se las ingenió para cambiar la historia, Castañuelas Debemos volver al pasado y ayudar a Belgrano para que vuelva a crear la bandera Y ganar otra vez la guerra de la independencia ¿Y cómo hacemos? Tengo una idea Sígueme, pequeño Castañuelas Y entonces, como el ejército patriota usaba la misma bandera que nosotros No importaba el resultado de las batallas Siempre ganaba España ¡Oh, maldición! Allí vamos hacia la aventura El niño que lo sabe todo y su fiel ayudante, Castañuelas Me aburro, me aburro Ahora verán, realistas Pronto tendremos una bandera propia Cada vez los hacen más sofisticados Tendré que viajar en el tiempo a la manera tradicional Ahora verán esos pequeños patriotas ¡Al Cabildo! Necesitamos la bandera para la liberación No queremos más que España nos domine No señor Empezó en el siglo XV 1492 Querían llegar a las indias Y la brújula falló Chocaron un continente Y el primero fue Colón Impusieron su bandera Y un virrey nos gobernó Tengamos una bandera Llevémosla en el corazón Venzamos a los realistas Detengamos la invasión Ahora España tambalea La invadió otro emperador Metió preso al rey Fernando Muchas gracias Napoleón Unos criollos muy valientes Aprovechan la ocasión Quieren ser independientes Luchan con el corazón Fuera capitán realista Adiós colonización Rosario 1812 Rápido mi fiel amigo Castañuelas Hay que encontrar a Belgrano Mientras tanto En el futuro Ahí está Ahora debo encontrar al triunvirato Y contarle los planes de Belgrano Piedra, papel o tijera Bien, gané otra vez Entonces enviaremos a Belgrano Al ejército del norte Rivadavia Yo creo que Belgrano No podrá detener el avance De los realistas Que vienen del Alto Perú Sí Además Belgrano es un pésimo militar Y tiene voz finita No van a obedecerle Eso es cierto Además no tienen dinero Ni comida ni municiones Así no pueden pelear Sí, pero el capitán realista También amenaza con invadir Desde Montevideo ¿Quién necesita un país tan grande? Dejémosle el norte a los españoles Lo importante Que no lleguen a Buenos Aires Además esto va a mantener Ocupado a Belgrano Que está todo el día Con lo de la independencia Las escarapelas Y las banderitas Disculpen Pero qué mujer tan fea Hola aguapetones Traigo noticias urgentes De Belgrano Pero qué sucede Debería estar en Rosario Inaugurando cañones Para defendernos del capitán realista Deben detenerlo Planea crear una bandera ¿Qué? Mientras tanto En Rosario ¿Ya está? ¿Puedo ver? Todavía no ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Casi ¿Y ahora? Listo ¡Tarán! ¡Oh! Es la bandera más linda del mundo Mientras tanto ¡Listo! Los cañones ya están en posición Cuando aparezcan los realistas ¡Bum! Sí Pero antes Belgrano quiere decir algunas palabras para la inauguración Voy a buscarlo Comandante ¿Sí? Todo listo para la inauguración de las baterías Libertad e Independencia Tendría que dar un discurso o algo así ¿Se anima? Sí No Dame un instante Estoy pensando en hacer un pequeño cambio ¿Un cambio? ¿De qué tipo? Es un detalle mínimo Cambiar la bandera Comandante Aunque estemos peleando contra el ejército español Técnicamente seguimos siendo parte de España El triunvirato se va a enojar mucho si se entera que estamos usando una bandera diferente Puede ser Pero es tiempo de declarar la independencia y ser libre soldado ¿Me entiende? ¿A quién se le ocurre poner a un abogado al mando del ejército? ¿De dónde habrá salido este Belgrano? ¡Yo lo sé! ¡Oh! El niño que lo sabe todo ¡El niño que lo sabe todo! ¡Ja, ja! A ver, niño que lo sabe todo ¿De dónde salió este Belgrano? Manuel Belgrano nació en 1770 en Buenos Aires Ahí estudió en el Colegio San Carlos y después se fue a estudiar leyes a España Donde se recibió de abogado con medalla de oro ¡Ja! Además, cuando estaba en Europa fue la revolución francesa Y eso cambió mucho su forma de ver las cosas Entonces se apoderaron de mí las ideas de libertad e igualdad Bueno, será muy inteligente este Belgrano Pero no tiene experiencia militar No se crea, soldado Belgrano es muy valiente Defendió a Buenos Aires en las invasiones inglesas Y fue muy importante en la Revolución de Mayo Hasta fue vocal en la Primera Junta Bueno, pero de guerras y batallas no entiende nada Es solo un abogado Y además tiene voz finita ¡Ja, ja! Soldado, no importa la voz finita Belgrano tiene ideas Y quiere que seamos libres e independientes Y tenemos que ayudarlo ¡Oh! ¡Un niño realista! ¡Oh, oh! ¡Arriba las manos! Mientras tanto, en Buenos Aires ¿Pero quién se ha creído este Belgrano? Aunque el rey de España sea prisionero de Napoleón Sigue siendo nuestro rey Y debemos respetarlo ¡Sí! ¡Viva el rey de España! Rápido, rápido, no hay tiempo Hay que detenerlo, hagan algo ¡Sí! Paso, saque una hoja ¡Rápido! Sí, escriba Querido Belgrano Si crea una bandera Lo fusilamos Firma el triunvirato ¡Rápido, vamos! Buenos Aires 27 de febrero De 1812 Querido Belgrano ¡Oh, no! Mientras tanto El rosario Comandante, he capturado a dos realistas ¡Zamba! ¿Y quién demonios es Zamba? ¡Niño que lo sabe todo! ¡Y el niño que lo sabe todo! ¿Acaso no vio los capítulos de la asombrosa excursión de Zamba en el cabildo, soldado? Estos revolucionarios están locos ¿Y cómo siguen las cosas en el futuro, Zamba? Mal, Belgrano Pues mira cómo hablo Y en el futuro todavía usamos la bandera de España Y todos me llaman Castañuelas ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Castañuelas! Ya puedes bajar los brazos, niño que lo sabe todo Esto debe ser obra del Capitán Realista Sí, Belgrano Tenemos que crear la bandera para ser independientes en el futuro Sí, Zamba Pero sin autorización del triunvirato No podemos Debo obedecerles Son nuestros gobernantes, ¿o no? Mientras tanto, en Buenos Aires Esperamos que le estén tocando lindos días en las costas del Paraná Mientras tanto, en Rosario ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si tuviéramos una bandera propia Nos sentiríamos más unidos Y con más fuerza para luchar por la libertad Sí, Castañuelas Y como dice San Martín Seamos libres Que lo demás no importa nada Interesante ¿Quién es San Martín? Es un gran guerrero que nació en Chapechu Y peleó en España contra Napoleón Ojalá fuera uno de los nuestros Necesitamos a alguien así en esta revolución Un militar de carrera que nos ayude a tener un ejército de verdad San Martín es uno de los nuestros, Belgrano Ah, bueno ¿Y dónde está? Niño que lo sabe todo ¿Crees que podrá ayudarnos en este capítulo? Eh... A ver... ¿San Martín? Me aburro ¿Falta mucho? Oh, ya llevamos más de un mes arriba de este barco Lo sé, Holmer Paciencia Debe faltar poco ¿Y cuáles son sus planes, San Martín? Quiero que América sea libre e independiente Pero me temo que para lograrlo Habrá que librar duras batallas Y cruzar mares y montañas Señores pasajeros Nos encontramos próximos a llegar a las Provincias Unidas del Río de la Plata ¡Al fin llegamos! ¡Llegamos! 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 Sí Otra vez en mi tierra Por fin puedo empuñar mi sable para liberar a mis hermanos americanos Prepárense, realistas ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa! Les pedimos, por favor, tengan a bien regresar a sus asientos La temperatura en Buenos Aires es de 25 grados Y el tiempo estimado de arriba será de aproximadamente unos... 10 días ¿Qué? ¿10 días? Así es Les pedimos que se coloquen los cinturones de seguridad Y les recordamos que a partir de este momento No está permitido el uso de artefactos como espadas o sables Muchas gracias Creo que San Martín no va a llegar para este capítulo Bueno, bueno, suficiente No podemos tener la misma bandera que nuestros enemigos Si queremos ser una nación libre e independiente Debemos usar nuestra propia bandera Aunque al triunvirato y a Rivadavia no les gusten ¡Yujú! ¿Con esos colores? Sí, ¿qué tiene de malo? Sí, ¿qué tiene de malo? Que en el futuro la van a cambiar un poquito ¿Y quedará muy diferente? No, los colores son iguales Bien, lo más importante es que seamos libres ¡Zamba, bandera! ¡La creación de la bandera! Zamba, ya es hora de abandonar ese ridículo acento ¡Seamos libres! ¡Sí, seamos libres! ¡La creación de la bandera! ¡Soldados de la patria! Hasta ahora, hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional Que ha designado nuestro excelentísimo gobierno Ahora, ante esta bandera Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores Y la América del Sur Será el templo de la independencia y de la libertad En fe de que así lo juráis Decid conmigo ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! El firmamento Su color te dio El firmamento Su color te dio Yo te saludo Bantera de mi patria Sublime enseña De libertad y honor Jurando amarte ¿Cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón Mientras tanto en Buenos Aires Sin más Saluda a usted Muy atentamente El triunvirato Deme eso Deme eso Deme eso Deme eso Podata Carta de Manuel Belgrano para el triunvirato ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Excelentísimo señores Siendo preciso enarbolar bandera Y no teniéndola La mandé a ser blanca y celeste Conforme a los colores De la escarapela nacional Espero que sea de la aprobación De vuestra excelencia Oh, maldición Belgrano Esconde esa bandera Disimuladamente Y use esta Estimadísimo Rivadavia Esto es una carta Y lamentablemente No puedo escuchar Lo que me está diciendo Adiós ¿Paso? Saque otra hoja Estoy furioso Bien Buenos Aires 27 de febrero Otra vez no Un mes más tarde Pero qué mujer tan fea Soldado Tengo una carta para Belgrano Es urgente Lo siento Belgrano fue enviado Al ejército del norte Ahora Si me permite Tengo que vigilar Que no venga el capitán realista Oh, malditos Belgrano, Belgrano Llegamos a Jujuy Gracias niño Que lo sabe todo Realmente eres indispensable En este capítulo ¿Y qué vamos a hacer ahora Belgrano? Ataquemos al capitán realista Ni se atrevan Patriotas El Alto Perú Es nuestro Y muy pronto Las provincias Del río de la plata Volverán a serlo Ah, ¿sí? Primero va a tener Que vérselas Con el ejército Del norte Capitán realista Oh, qué miedo Pero, ¿quién ha tenido La brillante idea De enviar a un abogado A la guerra? Esto será Un juego de niños En el próximo capítulo América volverá A ser toda nuestra ¿Podrán nuestros héroes Vencer al capitán realista? ¿Llegará tiempo San Martín Para ayudar A la revolución? ¿Dónde está La señorita Silvia? No se pierdan El próximo capítulo De la asombrosa De la asombrosa excursión De Zamba En el monumento A la bandera Continuará Belgrano ¿Cómo vamos a hacer Para ganarle Al capitán realista? Para ser sincero Zamba Aún no tengo idea Creo que tendremos Que esperar Al próximo capítulo Hasta que se me ocurra Algún plan Pero mientras tanto ¿Por qué no me cuentas Qué has aprendido hoy? Eh, bueno Hoy aprendí Que el triunvirato Te había mandado A Rosario A inaugurar Unas baterías De cañones En la costa del Paraná Muy bien A las que llamé Libertad e Independencia ¿Y recuerdas Para qué eran Esos cañones? Para defendernos De los realistas Que nos atacaban Desde Montevideo Sí Y también Desde el Alto Perú Zamba Vivimos años Muy difíciles Después de la revolución De mayo Sí Y todavía No teníamos Una bandera propia Y seguíamos Usando la de España ¿Por qué Belgrano? Porque aún no habíamos Declarado la independencia Zamba Con la revolución De mayo de 1810 Habíamos expulsado Al virrey Y nos gobernábamos A nosotros mismos Pero aún no éramos Un país independiente Y seguíamos Perteneciendo Al reino de España Bueno Entonces querías Que tuviéramos Una bandera propia Como el resto De los países libres ¡Exacto! Pero el triunvirato No quería No Pero igual la creaste Y los soldados Empezaron a sentir Que eran parte De una misma patria Y eso les daba fuerzas Para pelear Contra los realistas Sí, Zamba Realmente aprendes Muy rápido Sí, Belgrano ¿Y qué va a pasar El próximo capítulo? Mmm, Zamba Va a estar muy difícil Los realistas Son más poderosos Nuestro ejército Es muy débil Y el triunvirato No quiere que usemos La bandera Pero yo confío En que nuestro pueblo Quiere ser libre Y luchará Junto a nosotros Seamos libres Que lo demás No importa nada Sí Seamos libres Que lo demás No importa nada Jeje No importa nada No importa nada No importa nada No importa nada El perro en la luna No importa nada No importa nada No importa nada Gracias por ver el video.